Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Lua, hoy vais a morir, hoy la receta chicos se fue las manos, el nivel exquisites Nuggets y hamburguesitas, realmente puedes hacer lo que quieras, nosotros hemos hecho nuggets y como estoy a ser sincero Me daba pereza hacer tantos nuggets y digo voy a hacer hamburguesas, entonces al final decidimos que en vez de hacer una receta de nuggets Va a ser nuggets y hamburguesas, lo que os guste Bueno, realmente la masa es lo que le da gusto, yo os enseño hacer la masa, luego ya con la masa podéis hacer si queréis salchichas Si, o pueden hacerlo con formitas, si tienen moldes, pueden hacerlo que quieran Bueno, pues hacer nuggets de estrella de mar, que feo Nuggets de corazón, cuando tenga hijos yo eso lo voy a hacer, voy a estar ahí al pedo todo el día en casa cocinando cosas con formitas Chicos, no se lo pierdan porque está... Glorioso Bueno, empezamos Ingredientes, lo primero que hice fue el arroz, ayer cocí una taza de arroz Esto es exactamente una taza, lo cocí exactamente... ahí Lo cocí a propósito para el vídeo Tres dientes de ajo, tres cebollas chiquititas, que esta será una grande, ¿no? Bueno, una y media grande yo diría Una y media grande Cuatro zanahorias, no son excesivamente grandes, son medianas Una taza de avena, harina de garbanzos Esto de aquí a la derecha es como un pan rallado, que se le llama panko, que es una alternativa al pan rallado En vez de ser pan totalmente rallado, es pan más como amigado, son trocitos más grandes, entonces hace que el rebozado quede aún mejor Champiñones portobelo, que lo podéis sustituir por otro tipo de champiñones No son necesarios, si pueden conseguir, porque sé que eran unos lugares del mundo, no es fácil conseguirlos Si los pueden conseguir, pero si no lo pueden conseguir, simplemente, bueno, pónganles más verduras para tener más relleno y ya está Acabamos de encender el fuego, vamos a ir echando un poquito de aceite, ahí habrán dos cucharadas Lo primero de lo primero, el ajito Juego lento, que se vaya endolando y ya automáticamente empezamos con la cebolla Cortamos y añadimos Nada chicos, rasé una zanahoria Ralladitas las zanahorias, las incorporamos Tremendo colchón de zanahorias La primera vez que hice nuggets los hice así, con zanahorias, ¿te acuerdas? Y estaban re buenos, la verdad es que me sorprendiste, estaban muy muy ricos Cuando hemos olvidado todo el aceite, le vamos a echar ahora mismo los champiñones Porque al estar rallada tan finita, tarda nada en hacerse, ¿cuánto llevará? 40 segundos haciéndose Un minuto, ponerte Y ya está hecho entonces, le voy a poner un poquito más de aceite Y ahora mismo ya he hecho los champiñones Previamente lavados Champiñones Le voy a añadir un poquito de agua Un vasito todo Salsita 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 Ese que tiene sabor ¿Sí? ¿Se llama? ¿Sí? Sí, sí Se lo puedes poner para que le dé sabor a pollo O bueno, carne en este caso Si le quieres echar de verduras para que tenga más sabor a verduras Se lo puedes echar aquí en el caldito Yo no le voy a echar nada O mismo acá en España también venden saborizantes así tipo ponerle fajitas y eso Exactamente Que también es vegano Le voy a añadir el arrocito para que coja sabor Mientras la mezcla se va haciendo a fuego lento Nosotros vamos a ir triturando la avena Porque a mí me gusta triturarla No comprarla ya triturada Porque todavía les pasa de un poquito la procesadora Sí, en vez de comprar la harina de avena chicos Compras avena por peso, por granel Y haces tu propia harina Sí, va a salir mucho más barato Totalmente Bueno Vale, pues esto ya está listo Lo hemos dejado enfriar Y lo vamos a batir O lo vamos a pasar por la procesadora Lo que tengáis a mano Y luego le vamos a añadir la avena Una vez lograda la consistencia que queríamos Como ya dije antes Vamos a añadir la avena molida Una vez lograda la consistencia deseada Lo que vamos a hacer es hacer el sustituto del huevo Para poder rebozarlo Es aquí donde entra la harina de garbanzos Esta es la parte del rebozado Harina de garbanzos Vamos a utilizar un poco de agua Sal y el panko Esto normalmente lo hago un poco a ojo Le voy echando agua hasta que tengo la consistencia deseada Así que voy a empezar echándole 3 o 4 Le voy a echar 4 cucharadas de harina de garbanzos La sal ya se la había puesto Y un poquito de agua y removemos Vale pues la mezcla ha quedado más o menos de esta consistencia Está bastante líquida Vale pues vamos a empezar a darle la forma a los nuggets Con las manos bien limpias Vamos a mojarnos las manos Para que no se pegue la masa Cogemos una cucharadita Y hacemos la formita del nugget Lo mojamos Obviamente Lo pasamos por el panko Y ya está el primero A este panko le he puesto un poquito de pan rallado Para que selle los poros que en este no están sellados Este lo he hecho de prueba para ver como queda el rebozado Porque es la primera vez que vamos a utilizar el panko Pero bueno he visto que en algunos vídeos de Youtube La gente que ha rebozado con panko le pone pan rallado Entonces supongo que la mezcla de los dos hará que se quede bien sellado Claro que quede bien selladito ¿no? Sí, así que vamos a seguir haciendo nuggets Como dije, no muy grande Porque ese de ahí lo hice muy grande Igual para mí está bien ese Ese es un super nugget Sí No son tan grandes El nugget king En vez de burger king, nugget king Mira, esto, mira un trocito de seta Este ya tiene más pintado nugget de este tamaño Incluso los hacen más pequeños Pero así está bien ¡Suscríbete al canal! Todavía no los hemos hecho todos Pero faltaba la ansia Así que vamos a hacer esto Quieres ver qué tal, ¿eh? Ah, hiciste dos hamburguesas también No, claro, yo quiero una Tengo la sensación de que esto va a quedar Diez puntitos ¡Oh, Dios mío! Como que ya está, ¿no? ¡Fua, huele súper bien! Chicos, no le exagero que huele a nugget, ¿eh? Panko Wings ¡Fua, por Dios! ¡Terrible, mi amigo! Una cosa que... No me acuerdo que me lo dijo, chicos Pero cuando ya empieza a dorarse ahí Afuera Se dora aún más Así que no siempre esperen Sí Que se tueste bien acá A no ser que les guste, digamos, ¿no? Si les gusta Vagan lo que quieran Chicos, yo no estuve en una parte de video porque tenía que hacer yoga Pero acá estoy Estoy así toda natural Vamos a probar los nuggetcinhos Una para la maestra Mira ¿Quieres ketchup? Muy, muy, muy bien ¡Horrible eso! Demasiado bueno para hacer 100 La verdad es que... Yo creo que si hago un local vegano, sería rico en menos de un año Sabía que iban a salir ricos, pero no pensaba que van a salir tan ricos Sí Mira Voy a hacer mayonesa Next level Acabo de hacer la mayonesa, como habéis visto en el clip anterior Es que está muy rico, loco La otra vez te habían salido ricos Pero estaban ricos Estaban buenos Pero esta vez es tan glorioso O sea, no es normal que esté tan rico O lo que se puede conseguir con un par de verduritas, especias Y un rebozado Está muy rico, loco Muy, muy rico Lo que pasa es que si vendes esto, yo te lo compro, tipo, mayorista, ¿me entiendes? No voy del país ¿Qué te parece? Riquísimo, te felicito Porque te salió muy, muy rico I just can't get enough Eso lo hice de Pitchmore Es que te puedo decir algo No sé qué hiciste Pero de verdad, no es por el video ni por nada Pero hiciste algo con el relleno en nugget Que tiene muy textura así de... Como desmenuzadito Te quedó muy bien la textura Lo lograste muy bien Es que te salió muy... Me recuerda mucho a un nugget casero de carne Porque tiene como esa consistencia así como blandita de puré Pero como desmenuzadito No totalmente procesado, ¿entendés? Eso también se logra con... Cuando lo procesas Mirar de no dejar un puré, puré, puré Claro Sino procesarlo del todo Exactamente Viste que había trocitos de champiñones Sí, le da un retoque a eso El secreto Me salieron riquísimos Gracias Bueno chicos Esperamos que os haya gustado un montón Si les gustó porfa no olviden dejarnos un like Me gusta, un poquito arriba Como le dan en su país Y suscribiros al canal que es gratis Y hay videos nuevos veganos todas las semanas Y si quieren ayudar Ayudir Y si quieren ayudar a difundir el mensaje vegano Lo mejor que pueden hacer es compartir este video o el canal Os mandamos un beso enorme chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!